¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy! ¡Casi me matan! ¡Suscríbete al canal! ¡Veintiséis! ¡Ahora sí ya pasamos la mitad! ¡Ah, no, 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 no! ¿Nos falta...? Bueno, sí se podría decir que sí. Ahí están las ollas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Qué cómodos los acostaban! ¡Y qué raro! ¡Una, una... ¡Qué hacían de piedra eso! ¡Qué difícil! ¡Ay, siempre me asusta eso! ¡Ay, siempre me asusta eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡No puedo porque las piedras lo están bloqueando! ¡Oh! ¡Qué interesante eso! ¡Ajá! ¡Ahora sí! Dice Atreus, ahora somos dioses, podemos hacer lo que querramos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Miren ese cofre! ¡Dos! ¡Niño! ¡Sí, señor! ¡Uy, ahí hay otra gota! ¿Ya la ven? ¡Bien! ¡Lo apuntaré en el diario! El castigo de los Aesir. Dice Capitán Eric. Esto es culpa nuestra. Logramos entrar en una de las bibliotecas asgardianas de los que dijiste que debíamos alejarnos. Y conseguimos más, ¿qué? Más monedas en un día de lo que hubiéramos logrado en años de comercio. Pero la tormenta que hundió tu flota... ¡No! Pero la tormenta que hundió tu flota... ¡Durante la tormenta tuve una visión! ¡Tor vino a mí! ¡Apareció en la cubierta de Mariusuden en un rayo y exigió venganza! ¡Ah! Dijo que les robamos a los dioses y por eso debemos ser castigados. Hubo un brillante destello de luz y luego todo se oscureció. Nos despertamos... Eh... ¿Qué es? Varados. Varados aquí. Logramos sobrevivir al naufragio, aunque me imagino que es parte del castigo de los Aesir. Ah... Ahora tenemos que vivir nuestros últimos días atascados en el acantilado. Rodeados de caminantes de Hel y Tatsleworms. Muriendo de hambre, atacándonos, no durará mucho. Ah... Atacándonos. No durará mucho. Se mostrará comprensivo a Egyr. ¿Será Ran compasiva? ¿O me expulsarán para que me congele en Hel? Supongo que... ¿Qué? Supongo que no me corresponde saberlo. Lo siento, Capitán Eric. ¡Wow! ¡Oh! ¿Desde allá? ¿Vamos a viajar hasta acá? ¡Hasta allá! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo llegaremos ahí, verdad? Qué curioso. No, 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 no. No hay nada con qué explotar eso. Pero sí escucho como algo una llama. Ahí está, está escondida ahí. ¡Wow! Ahí está, está escondida ahí. ¡Wow! Lo pusieron en un ángulo que no se puede por nada explotar. ¡Qué mala onda! ¡Ja, ja, ja! Definitivamente no se puede. ¡Oh! 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 ¿Qué tenemos por acá? No me doy cuenta de este camino. No. No. No, no. No ni. No. No. No点. No. Wow, que curioso esto Una puerta Una puerta acá Vamos a ver como funciona esto Esto lo baja y lo sube, ¿ah? Oh Primero vamos allá arriba Ay, pero quiero subirlo Oh, pero que desperdicio Si vamos y luego nos tiramos hasta allá Eso tiene que ser lo último Para regresarnos al barco No, no, no Vamos a ver No, no, no Vamos a ver Ya no nos regresa. Ajá, con esto baja. Oh, hay que bajar este. Muy bien. Tal vez hubiéramos podido ir ahí, fíjense. Siempre me dices eso y no hay nada que ver, Atreus. No podemos subir más, ¿verdad? No, no se pueden quebrar, ok. No, no se quiebran, ok. Otra pelea buena, ok. Ay, 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 mi vida, ¿cómo está? No, 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 no. Aquí está. y soy de la culebra lo bueno es que no tiene escudo en la espada lo malo está que yo no tengo no tengo vida ni ira pero bueno hay es morado oh ya estuvo no 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 quiero que me reyiga no quiero que me reyiga wow ahí venía de nuevo y dejé a treu solo ok ahora si voy a revivir tal vez con vida y vamos a ver una buena pelea aunque esté morado el cuate y es que yo me yo me quito del camino muy rápido porque siento que me atira el golpe pero el golpe no viene hasta el final si ahora tengo mi vida llena ¡Ay, Dios! hecio mucho tiempo ¡Est principalmente, para clarify, para no leave! ¡Adiós! albedo Esos ataques son muy buenos, no es un ataque. Oh, esos ataques son muy buenos. ¡No! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Ese sí me dio mal! ¡No! ¡Come on! ¡Acuanta! Me congeló. ¡Ay! ¡Va a ser eso! ¡Bloquealo! 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 ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡Qué tramposo! ¡Cuidado, padre! ¿Está bien? ¿Qué? ¡Esto es lo que voy a empezar a hacer mejor! ¡Ya me le queda mucha vida! ¡Ya casi se muere! ¡Ya casi se muere! ¡Encuentra salud! ¡Ya me lo matamos! ¡Ah! 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 ¡Ahh! ¡Madre! ¡Civa la curativa! ¡Eso, Atreus! ¡Ahí quedo! ¡Ja ja! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh my! ¡Bien hecho, Atreus! Viajero de Hell, dice Los viajeros muertos vivientes son más agresivos que los normales. Los ataques a distancia son peligrosos, pero este tipo de enemigo puede lanzarse contra nosotros. ¡Wow! ¡Qué pelea! Bien hecho, vamos a prender las luces. ¿Y por qué usaría esas runas tan raras? Ahora que lo mencionas, no lo haría. Eso no era él, entonces, ¿quién hizo eso? ¿Eso es todo? Ya vimos estas runas antes, pero son del tipo que todavía no puedo leer. ¡Oh! Hay varios tipos, ok. ¡Wow! ¡Wow! Es una montaña esa culebra. Uno pudiera vivir encima de ella, de verdad. ¡Wow! ¡ enrichedos, esto es lo que ha sido hacer! ¡No! 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 El líder nos cuenta otra historia. Podemos detenernos aquí. Oh, no vi eso. Cavernas olvidadas. Oh, es un muerto. Por mi culpa. Estas abominaciones mancillan sus memorias. Encontraré una forma para poder liberarlos de su tortura. Estoy decidido. Una tempestad dispersó mis tres naves a lo largo del lago. No sé qué hice para molestar a Thor. Pero su sentencia fue rápida y brutal. No sé. 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 Pero también. Lobo rabioso Cuando estos lobos se pongan a aullar Deberíamos prepararnos para un ataque fuerte Oh, otra letra Oh, otro tesoro Dice, hace mucho tiempo que trabajo para Para, ¿qué es? Raesla el Farmore Pero la paga nunca alcanza ¿Con el qué? Con el campamento dividido entre Vandrid Y su viejo Nadie notará que estoy escondiendo para mis ganancias Mi escondite secreto es perfecto Ok Oh, wow, era bastante plata Qué buena onda Se me olvida siempre que eso hace eso Uh, otra, wow 374 Vámonos a través Ay, ay, ay Jejejejeje Uh, ahí está Ahí hay algo Esos huesos rebosan de magia Debe ser Golby Uno de tres Podemos 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 quedarnos, ¿no? Podemos encontrar el resto El espíritu te miente, niño ¿Cómo lo sabes? He visto muchos espíritus Todos son mentirosos Esta es diferente Lo sé Sabes muy poco El espíritu está mintiendo De seguro Quiere que hagamos Ah, ok Por algo dijo a Kratos eso, ¿verdad? Oh, ¿venimos hasta acá por gusto? ¿Qué? ¿Este era todo? No puedo creerlo ¿Este era todo? Pues sí Seguimos todo el camino A menos de que A menos de que haya cogido El camino No, ¿verdad? Sí, sí, sí Era este Oh, wow Bueno Oh Uh ¿Qué es esto? Oh, es que Lo me lo Uh, qué suave Oh, oh No me había dado cuenta De que estaba abajo de vida Solo empecé a jugar tranquilo Todo relajado Ja, ja, ja Ay, ay, ay Ok Ay, ay, ay Otra vez Entonces sé que estamos Donde debemos estar Porque antes No nos habían salido Los lobos Ahora sí A tres delite Para acá vamos a darles Una Pero Trompeada Que no se les va a olvidar ¿Dónde están? Prepárate Volver detrás de ti Ah, mano Oh 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 ¿Qué me está pasando? ¿Por qué está congelado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a hacer Oh Oh Wow Es como que me congela No lo puedo creer No, ¿qué me está pasando? L1 Oh, no No sé qué me estaba pasando Me estaba congelando No hacía nada Wow, ¿qué me está pasando? Ok No puedo creer que esos lobos me estén matando Es que atacan Atacan bien y en buena secuencia Uno detrás del otro La tristeza cuando trae un hijo Dice no me dejes solo Wow, ese ataque de Draculín Y hace bastante daño ¡Suscríbete al canal! Oh, no me da cuenta de que dispara ¿Cómo no me esquiva? ¿Van a estar bien? ¿What? ¡Wow! ¡Se me ha botado! ¡Wow! ¡Me mataron! No puedo creer que me estén ganando De una manera tan fea Wow De verdad que no puedo creerlo No son ni jefes Y me están ganando De una manera fea Yo puedo Yo puedo, yo puedo Yo puedo Claro que puedo ¿Dónde está el que sale por detrás de mí? ¡Aquí vamos! ¡Vuelve! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, esos ataques debemos cuidar! ¡Oh, wow! Es que no les see sus ataques No, no, no. Ahora sí. Miren esto. ¿Esto querías? ¿Esto querías? Oh, no lo pudo matar. Dale, dale a todos. Lo siento, no estoy listo. ¡Gracolete! Wow, al fin. Pero tuve que usar mi ira. ¡Qué increíble! Nunca creí que estos animales fueran a ser tan difíciles. Wulver Feroz. Cuando Wulver está sobre sus cuatro patas se vuelve muy difícil de golpear. Debemos mantener la guardia y no exponernos a un contraataque. O sea, básicamente tengo que bloquear más, hombre, también no he estado bloqueando nada. para nada. Ok. Ya nos podemos ir. Oh. Oh, wow. Este es el camino. ¿Qué es eso? ¿No hay otro camino? ¿Qué es que, Atreus? ¿Saben qué? Nunca pudimos llegar a esa parte ahí arriba donde hay como... No, no, no. Ahí no era, ahí no era. Vámonos, Atreus. Vente, es por acá. ¿Qué? 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 Oh, el fantasma. Vi la oportunidad de cazar y comerciar en esta tierra. Hace mucho que desistí de buscar Jotnheim. Eso que lo haga alguien más joven y soñador. Yo me pasé de entusiasta y mis hombres pagaron un precio muy alto. ¿Qué? Pero, si hubiera una oportunidad, ¿no te gustaría volver a ver a mamá? Claro que me. Ya no está, Atreus. Tienes que aceptarlo. Lo sé, pero... ¿Volverla a ver? ¿Así sea solo una vez? ¿Por qué le crees? No lo conoces ni sabes quién era. Todo esto es muy oscuro. ¿Quiere volver a ver a alguien que amaba? Sé... Sé cómo se siente. No le veo nada oscuro a eso. La esperanza te nubla el instinto, niño. ¿Será acá arriba donde estaba... ¿Dónde estábamos? Vamos rápido, solo a chequear. Oh, no se puede. Ok. Ah... Ok. Oh, ¿saben? Me gustaría ir con Akeos... Akeos que está allá arriba. Se me hace que era aquí recto. Ajá. Estaba muy difícil de matarlos. ¿Se recuerdan? No sé si se recuerdan que había un ogro y el ogro... El ogro me mataba de un solo golpe. Pero si vamos a agarrar este barril que nada. Y arriba salían unos de las nubes. Eran como tres o cuatro cuates, pero estaban muy difíciles. Ahora quizás ya podamos. Ojalá que ya no hayan vuelto a salir el ogro y todos esos otros malos. Uh, hay... Algo debajo del agua. Oro, nice. Uh, mire, ¿no? ¿Otra vez? Oh, oh, morados. Oh, oh, morados. Wow. Wow. Están muy fuertes. ¡Listo! ¡Oh, hermano! ¡No! ¡No! ¡Wow! Yo no entiendo qué está pasándome. Me están pero ganando tan... cacho. Por un momento íbamos bien. Ah, ok, ok. Ok, tengo la vida llena al menos. No, no le puedo hacer nada con esta arma. ¡Oh! 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 ¿Por qué te seguís volteando? No entiendo. Otra vez Oh, ya le ganamos a Kelly Dale, dale Truss Oh, ya le ganamos 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 Uh, ese ataque No, 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 no Wow, ese ataque como me quita vida Wow, ya estuvo, ya va Tengo que prenderme esos ataques No, otra vez me volteé ¡Le... ¡Di! ¡Cuidado! ¡Cuidado atrás! ¿Otra vez? ¿Eso estuvo? ¡Naaaaa! Ay, ay, ay Pero bueno, casi moría Un par de golpes, me quito Un par de golpes, me quito Un par de golpes, me quito Así es como tenemos Hasta abajo No la frieguen Aquí voy a seguir apareciendo Cada vez que muera Nunca vino más rápido ¿Cómo lo haré para que se me grave? Para que se grave Y siga apareciendo acá, ¿verdad? ¿Cómo lo haré? ¿Cómo lo haré? ¿Cómo lo haré? Bueno, pues a traerlos Vamos a probar ¡Más! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Oh, come on! ¡No, no, no! ¡No te laquees! ¡No te laquees! ¡No te laquees! ¡No me gusta que se laquee! ¡Casi listo! ¡Cuidado, padre! ¡Ay, ay, ay! ¡Me caí! ¡Oh, si brincan! ¡No! ¡No! ¡Claro que no me veo bien! ¡Ya estoy casi muriéndome! ¿Y Atreus dónde está? ¡No! ¡Lo siento, no estoy listo! ¡Dime cuánto! ¡Oh, no! ¡Aquí está el otro! ¡Ah! ¡Qué buena onda! ¡Ay, ay, ay! ¡No me gusta! ¡No me enterré aquí! ¡Ah! ¡Wow! ¡Batamos a dos! ¡Dale, Atreus! ¡Dale, Atreus! ¡Dale! ¡Oh, man! ¡Lo logramos! ¡No lo puedo creer! ¡Si no hubiera sido por esa piedra que Atreus me tiró! ¡No lo hubiera podido hacer! ¡Oh, man! ¡Bien! ¡No me digan que todavía hay más! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, jalate! ¡Yuhuu! ¡Legendario! ¡No me digan que todavía hay más! ¡No me digan que todavía hay más! ¡Aquí está!